Senador Cristo, ¿cuál es la importancia para el país de que el Senado y la Cámara hayan aprobado esta ley? Esta ley es fundamental como un mensaje de la sociedad colombiana del Estado en contra de un flagelo social que ha venido creciendo en los últimos años. Llevábamos más de cinco años, más de diez proyectos de ley buscando endurecer las penas contra aquellos que mezclan la velocidad con el alcohol y que generan, según las últimas cifras, como comentaba aquí el colega John Sudasky, más de 5 mil muertos al año, es decir, entre 10 y 15 muertos diarios por esta conducta. Y creemos que con esta ley, o esta ley va a ser suficientemente disuasiva y preventiva, con el aumento de multas, con el aumento de castigos en materia de suspensión y cancelación de licencias, con la inmovilización del vehículo, con campañas también de prevención, por ejemplo en los expendios donde se vende licor para que la gente sepa a qué atenerse cuando ingiere licor y sale a conducir un vehículo que se convierte en un peligro para la sociedad. Yo creo que el Congreso de la República ha dado respuesta contundente, clara. Esperamos que ahora las autoridades administrativas implementen adecuadamente esta medida y comience a disminuir este flagelo en el país y ojalá podamos en el mediano y largo plazo eliminar una conducta que sin duda alguna causa la pérdida de muchas vidas humanas. Muy bien, senador John Sudarsky, bienvenido. Cuéntenos cuál es la importancia que usted ve a propósito de la época navideña por la que atravesamos y en la que se suele incrementar el consumo de bebidas alcohólicas y a las personas paseando, viajando. ¿Qué va a pasar con la entrada en vigencia de esta ley? Estamos pendientes de la firma del presidente y yo creo que inmediatamente para estas fiestas navideñas vamos a poder saber los colombianos que aquellos que manejen con tragos encima se arriesgan a una serie de sanciones que no solo van a ser progresivas y cada vez más graves y cada vez más fuertes, sino que además no se les va a borrar de sus antecedentes. De tal manera que lo que tenemos que lograr es que los colombianos sepan que bajo ninguna circunstancia pueden mezclar alcohol y gasolina, bajo ninguna circunstancia. Y para que esto tenga éxito, todo el mundo tiene que contribuir, digamos, haciéndole el control social a aquellas personas que piensan manejar con tragos encima. Esto simplemente es una serie de castigos que incluyen multas, suspensión de la licencia, suspensión de la licencia que además si la persona es atrapada después conduciendo sin licencia va a tener un castigo específico que es una resolución judicial que se le puede volver penal. Y además si la persona intenta pedir el duplicado que era un mecanismo, por ejemplo, el concejal este de Chía que después de que le quitaron la licencia pidió un duplicado, eso no va a ser posible porque apenas le pongan el parte se va a ir esto al RUNT y va a quedar claro que la persona no puede pedir una licencia. Así que hemos tapado los huecos que permitían que los colombianos que nos vemos siempre orientados a encontrarle salida a estos temas no encuentren salida. La única salida que va a quedar va a ser no consumir alcohol cuando usted va a manejar. Muy bien, lo que queremos acá es detallar aspecto por aspecto de hasta dónde podrán llegar las personas que los castigos a las personas que sean detenidas en flagrancia o que causen accidentes en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias psicoactivas. Pero antes de eso, en este proceso se presentó un gran debate. El debate era más cárcel o más penas administrativas. Muchos colombianos quedaron con la impresión que era que el Congreso no quería aprobar esta ley, pero hubo un debate muy fuerte a propósito de qué es lo más conveniente. Senador Cristo, ¿por qué nos explica por qué había ese debate y de qué se trataba? No, es un debate muy válido y muy legítimo y hay que decirlo con claridad. Este proyecto, esta ley que creo, esperamos que el Presidente Santos la sancione antes de terminar la presente semana, es una ley de iniciativa parlamentaria. Es una ley en la cual el Congreso trabajó juiciosamente estos seis meses. Fue la mesa directiva del Senado la que conformó la subcomisión de todos los partidos para preparar el proyecto. Fue el Presidente del Senado el que le solicitó directamente al Presidente Santos que enviara mensaje de urgencia para el trámite de la iniciativa. Si no hubiera tenido mensaje de urgencia, no estaríamos hoy celebrando la aprobación de la ley. Y fue el Congreso, moto propio, se demuestra que sí somos capaces, que sí, actuando con independencia y autonomía del Ejecutivo, se pueden sacar leyes, que no todas las leyes tienen que tener detrás el aparato y el empuje del Gobierno Nacional. Fuimos nosotros, los congresistas, los senadores y los representantes, a moto propio, quienes un día antes de terminar el periodo, cuando prácticamente estaba hundiéndose la ley, hundiéndose no, aplazándose para el mes de marzo, fuimos capaces de encontrar acuerdos que permitieron finalmente la aprobación de la ley. Y el debate era legítimo. Hay congresistas, que yo personalmente respeto, que consideraban que aumentar penas de cárcel ahorita se va a volver imposible excarcelar a quien cometa homicidio manejando un estado de regreso, como el caso de Salamanca hace 15 o 20 días. O que aumentar las sanciones administrativas no servían para nada. Hoy lo seguimos viendo en redes. Hay gente que escribe y dice que eso no va a funcionar. Nosotros somos optimistas. Yo mismo pensaba hace unos años que eso no funcionaba. Y voté varias veces en contra la iniciativa. Pero la evidencia ya de los hechos y las experiencias internacionales nos demuestran que esto sí va a funcionar. Y las diferencias eran eso. Hay quienes consideraban que lo que había que hacer era simple prevención, educación y no endurecer penas. Ni administrativas ni penales. Las hemos endurecido y obviamente habrá que evaluar el próximo año permanentemente la implementación de las medidas a ver qué se necesita hacer de más. Muy bien, senador Subarsky. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que debía primar en el caso? ¿Cuál es la importancia de poner una u otra? ¿Más penas, mayor castigo en la cárcel o le duele más a una persona de estas que le quiten el carro, que le quiten 25 millones de pesos, qué puede ser más efectivo? Son dos cosas distintas. El tema de la cárcel era para aquellos homicidas que eran atrapados con consumo de licor. Ellos, como estaban anteriores, podían simplemente, como efectivamente pasó esta semana con la señora que atropelló a estos seis muchachitos en la calle 100. Ella salió. Entonces, ahora ya no va a poder salir porque se endureció la pena, el tiempo mínimo que requiere tener cárcel una persona aún antes del juicio. Así que pasó a 52 semanas de tal manera que esto no es excarcelable. Así que el homicida que sea atrapado con licor encima se va para la cárcel hasta que seguramente se le haga el juicio. Esa es la parte que la sociedad está aclamando más duramente. Pero está todo lo demás cuando el nivel de consumo de alcohol o el número de veces que se ha sido atrapado en esas circunstancias va cambiando. Esas son las medidas administrativas. Y esas se graduaron de tal manera, en primer lugar, por el número de veces de reincidencia. Primera vez, segunda vez, grado cero. Es relativamente abajo y el castigo relativamente menos grave. De todos modos, es mucho dinero. Comienza en 1.700.000 pesos. Y después va aumentando con el mayor nivel de consumo de alcohol. Cuando comienza en nivel 1, usted ya está borracho, ya no puede manejar bien. Y obviamente cuando está en el grado 3, usted es un homicida potencial que seguramente el hecho de que no mate a alguien es puro accidente, es pura suerte. Entonces, para cada una combinación de estos elementos, es fundamental ir graduando de tal manera que al final la gente, frente a temas como multas, que llegan en el último caso a cerca de 29 millones de pesos, suspensión de la licencia, cancelación de la licencia, en fin, todos esos elementos, número de cursos que tiene que tomar la persona, la inmovilización del vehículo, van sumando de tal manera que van a comenzar a apretar, de tal manera que si alguna persona piensa que va a salirse con la suya y va a poder manejar con uno o dos o tres traguitos, le va a costar muchísimo y además el récord de haber sido atrapado en esas circunstancias no se le va a ahorrar. Se le va a agravar la segunda o la tercera vez que lo intente, con penas cada vez, no penas, con multas y con decomisos y con otro tipo de sanciones, cursos que deben tomar para que sea tan oneroso mezclar alcohol y gasolina que la única solución para eso es mejor irse en taxi, entregárselo a alguien más, tomar en la casa, pero nunca salir a manejar con estos tragos encima. Muy bien, senador Sudar, si usted mencionaba el caso en el que un niño de 11 años perdió una pierna recientemente en la calle 5 en la avenida Suba cuando una conductora con grado 1 de alcohol transitaba por la avenida Suba y se llevó por delante a seis personas. El niño perdió la pierna en ese momento y aparte de eso otra persona resultó herida y en este momento se debate entre la vida y la muerte. Ese es el contexto en el cual se ha movido todo este tema de la ley y por eso es importante que ustedes estén acá con nosotros. Para que planteen sus inquietudes, por favor, escríbanos a nuestro Twitter arroba senadogopco utilizando el hashtag conductores ebrios. Nuestra cuenta en Twitter es arroba senadogopco y el hashtag conductores ebrios. Bueno, continuemos con las dificultades que ha generado la problemática en el país por los conductores ebrios. Senador Cristo, específicamente, ¿por qué no nos ayuda? Y vamos masticando lentamente para poderlas asimilar las sanciones penales. ¿Por qué no les contamos a las personas desde las situaciones más moderadas hasta las más graves, así con mucha prevención? No, la sanción penal, muy concretamente, en el proyecto lo que se contempla es una agravación de la pena por homicidio culposo en el caso de quien, conduciendo en estado de embriaguez, cause la muerte a alguien. ¿Qué venía sucediendo anteriormente? Que por la pena que se imponía, había la posibilidad de que ese conductor ebrios, vimos varios episodios en el último año, saliera libre e incluso después de condenado fuera excarcelado. Hoy en día, con la pena que se agravó en dos terceras partes, que aumentó y que queda superior entonces a los ocho años en este caso, se hace imposible que esta persona tenga ese beneficio de excarcelación y va a la cárcel porque va a la cárcel sin ninguna clase de contemplación en este caso. Ese es el cambio fundamental en la legislación penal. Tapamos ese hueco, como lo decía el Senado Zudaski, que existía y que facilitaba la excarcelación de quien cometiera homicidio al mando de un volante en estado de embriaguez. Una de las características del fenómeno, mire, nada más, según la información que tenemos de las autoridades, 253 personas han muerto en lo corrido de este año por este problema de las personas que mezclan alcohol y volante. El tema debe ser únicamente represivo, pregunta Lisset Reyes a través de Twitter. ¿Cuáles serían las medidas pedagógicas que contempla el proyecto para que estas personas por fin entiendan que no pueden seguir manejando en ese estado? Bueno, está el tema de que usted tiene que hacer, digamos, cursos comunitarios de 20, 30, 40, 50, 80 horas. Y hay una decisión de revisar muy cuidadosamente el contenido de estos elementos porque obviamente son importantes. y hay que hacerlo de tal manera que la gente se sensibilice al tipo de consecuencia que tiene el conducir de esta manera. Pero no es suficiente. Es decir, aquí siempre queremos todo resolverlo a punta de educación y en esto lo más importante es las consecuencias de un comportamiento. Estamos usando más bien un enfoque de modificación de comportamiento y como todos sabemos también el castigo es efectivo. Eso se puede probar en la ciencia de modificación de comportamiento que viene de la psicología. Entonces aquí es la contingencia. Usted hace esto, le pasa esto. Usted hace esto otro, le pasa esto otra vez. Hemos comenzado el proceso con una entrada relativamente lenta al sistema. Es decir, usted lo cogen con grado cero. El grado cero es tomarse dos cervezas o comparse dos copas de vino. Eso depende mucho de la persona. Así que le va a tocar a todo el mundo calibrarse. Porque según su metabolismo puede tomarse dos cervezas y no pasar nada. Ya alguien puede tomarse una copa de vino y quedar registrado. Así que todo el mundo tiene que calibrarse a sí mismo para saber qué nivel de alcohol y seguramente poderse medir en los bares a la salida de algo comenzar a calibrarse si tiene los diferentes niveles. Entonces usted entra lentamente. Pero lo que sucede la primera vez, con grado cero, la primera vez, es que usted tiene un año de suspensión de la licencia. 20 horas de curso comunitario. Una multa ya de 1.800.000 pesos. Esto no es un chiste. Y un día de suspensión, de retención del cargo. Lo importante para la persona que comienza ahí es que sabe que el Estado me tiene registrado, supo que me pusieron este parte. No hay manera de borrar el parte. Así que yo voy a tener que decidir si voy a mezclar alcohol con gasolina y volver a tomar el riesgo de que me tomen la segunda vez. Ahora, si usted la segunda vez ya se la graba, la multa es de 2.600.000. Y la tercera vez es como si usted estuviera conduciendo en borracho. Y entonces la consecuencia son 3 años de suspensión de la licencia, 30 horas de curso, 3.500.000 de multa y 3 días de inmovilización. Y eso tampoco se borra. Así que si la próxima vez lo vuelve a acoger a usted, va a tener que recibir los castigos de como si fuera un reincidente en grado 1. La única manera de salvarse de este proceso en que cada vez va a ser más fuerte el apretón en que el Estado y la sociedad quiere que se haga a la gente para que no conduzca ebrio, para que no consuma y no mezcle gasolina con alcohol es no hacerlo. Los colombianos tenemos que generar un tabú, un tabú por el cual, como pegarle a la mamá, usted no puede conducir mezclando alcohol y gasolina. Eso ni la familia lo debe permitir, ni los compañeros lo deben permitir, ni los bares lo deben permitir. Y por supuesto la policía de tránsito y las autoridades judiciales se van a encargar de que quien lo haga la pague porque está poniendo en riesgo la vida de los demás y la suya propia. Senador Cristo, tal vez muchos conductores que mezclan volante y alcohol no están muy conscientes de lo que significa generar antecedentes penales. ¿Por qué no nos explica qué va a pasar? Retomemos de ceros a ver si por fin entienden que esto tiene graves consecuencias, esta actuación. No. Ahí es muy importante lo que decía el senador Sudasky, que poco a poco vayamos entendiendo. Mire, por ejemplo, yo veía ahora, ustedes recordarán un caso que se presentó en Bosa, hace unos años, de un conductor que se metió a una casa y terminó causando la muerte de varias personas de ese hogar. Esa persona era reincidente ya, ya había sido pillado conduciendo con alcohol. Aquí lo que se hace para generar esos antecedentes y la creación de ese registro de los conductores eurros también tiene un efecto social. Y es que la gente sepa que va a quedar allí marcado como una persona proclive a generar esos daños. Y entonces en la medida en que usted vaya, que haya caído la primera vez, después la segunda y ya en la tercera, ya las multas, la inmovilización del vehículo y las sanciones administrativas obviamente son absolutamente graves y contundentes. Y la gente tiene que entender que esto no va a ser jugando, la gente tiene que entender que esto no es un chiste, que aquí estamos comenzando a generar una nueva cultura ciudadana a través obviamente de prevención y de cursos y de cursos sociales y de participación de la gente en todos estos eventos y del control social que se necesita, pero también de unas normas fuertes que se van a hacer cumplir y obviamente si llegara a causar lesiones personales o la pérdida de una vida humana, pues eso ya entra en el tema de los antecedentes penales que se le van acumulando a usted para cualquier efecto hacia el futuro en el desarrollo de su actividad. Listo, senador Sudarsky. A mitad de año, el 31 de julio de 2013, una camioneta conducida por Fabio Salamanca asesinó a dos mujeres que estaban en plena etapa productiva, que tenían muchas ilusiones y en el mismo hecho murió el conductor del taxi, Holman Cangrejo, quedó parapléjico. ¿Qué pasaría si esta ley hubiera estado en vigencia para ese momento? No, pues digamos en el caso del señor que quedó parapléjico, pues tiene, esa es su propia cárcel de por vida. El señor va a tener que todos los días parapléjico, cuando te quiera ayuda para poderse movilizar, para ir al baño, para hacer lo que sea, pues esa sí es la cárcel definitiva. Y la más definitiva es que él se mate y deje a su familia, a sus hijos y a su señora huérfanos o viuda. Ese es el castigo. Yo quería tocar un punto adicional sobre el tema de las consecuencias penales que pueda tener el tema. El tema tiene que ver con la resolución judicial si usted es atrapado con una, maneja sin la licencia, con la licencia caducada, cancelada o retenida. Es que inmediatamente se produce una resolución judicial y eso que usted acaba le permite que, si usted conduce en esas condiciones, se pueda ir para la cárcel. Y además el antecedente, como decía el senador Cristo, queda registrado en la fiscalía. Así que la próxima vez que usted cometa algo semejante o relacionado con el consumo del alcohol y manejar, usted va a quedar como reincidente y seguramente va a tener una pena, una pena no solo mayor, sino que seguramente llegará a la cárcel. La única decisión inteligente de los colombianos y las colombianas en este caso es no meterme en el lío que significa para mi vida que entre en este círculo de castigos, evitarlo y más bien lo que se hace muy a menudo. Es un amigo, es el que no toma un taxi, en fin, hay miles de alternativas. Los bares seguramente van a terminar prestando el servicio de conductor sustituto, en fin, cualquier mecanismo. Pero lo que usted no puede hacer es arriesgarse a que su vida se vea manchada por un momento de jolgorio y que termine usted en un problema con su familia, con sus vecinos, con todos los demás, con sus amigos. Yo creo que aquí es muy fundamental el tema de que los amigos no dejen conducir a sus amigos con licor adentro. Una precisión al tema que preguntaba Nelson sobre el señor Salamanca. Sencillo, claro y contundente. Si la ley estuviera vigente no hubiera podido ser escarcelado. Estaría hoy en la cárcel pagando la irresponsabilidad que cometió y que causó dos muertes y una persona parapléjica. Una pregunta que nos hace a través de Twitter, arroba jormar24. Pregunta, senadores, ¿y qué pasa con aquellos conductores que se nieguen a practicarse la prueba de alcoholemia? En ese caso, inmediatamente recibe un par de arte y se le ponen los antecedentes y se arriesga a una sanción más fuerte. Es perfecto. Y a esos conductores que esa sanción que se les va a poner, ¿qué garantía es de que efectivamente se vaya a cumplir? Me refiero a lo siguiente. Hay dudas de que en un momento dado, debido al endurecimiento de las penas, se pueda favorecer la corrupción. Porque una persona que sea detenida en estado de embriaguez va a preferir darle a un agente o a la persona que lo detiene, la plata que sea o el de la cual dispulga en ese momento, con tal de que no le claven multas que van de los 1.800.000 a los 25.000.000.000.000.000. Senador Cristo, ¿qué pasa ahí? Esa es una duda muy válida y esa es una duda que hizo parte de todo el debate de la ley. Lo importante de este intercambio de opinión con los ciudadanos es que se va percatando uno de que todas las preocupaciones que se están expresando fueron también preocupaciones que ocuparon la discusión del Senado de la República y de la Cámara del Congreso en general. Yo diría frente a eso dos aspectos. Primero, se habló y se debatió mucho y deben implementarse que el comienzo de estas medidas, de este endurecimiento, se haga con operativos especiales, no solamente en los que participen los agentes de tránsito, sino también el Ministerio Público y la autoridad administrativa de cada municipio, para que haya un mayor control ciudadano precisamente ese fenómeno de corrupción, que no haga un policía por ahí parado solo, viendo a ver cómo hace, ahí sí, con la temporada, su Navidad, en esta Navidad y en las próximas. Y segundo, hay que fortalecer obviamente la operatividad y los mecanismos de control ciudadano y control social y de transparencia de las autoridades de tránsito. Esta ley va a obligar a que se haga mayor esfuerzo en buscar cada día mayor transparencia a esas autoridades de tránsito municipales y departamentales, que son las que en últimas deben implementar la ley. Pero el peligro existe y los ciudadanos deben estar alertas y las autoridades y los jefes de tránsito también para que no desemboque en esos hechos de corrupción que lamentablemente los tenemos en el país y que no se pueden ocultar. Ahora, parte del proyecto incluye unas medidas de tipo tecnológica, o sea, grabar el proceso de tomar la muestra en el alcoholímetro. Y hay recursos, parece ser, para implementar estas soluciones tecnológicas. Así que usted, cuando le van a tomar la prueba de alcohol, lo que se hace es que se graba el procedimiento y se registra y se cuenta el número y el policía de tránsito va a tener que tener un número idéntico de grabaciones y de muestras de alcoholemia y tiene que probar qué sucedió en cada uno de los casos. Así que, aunque la tentación va a estar igual, de todos modos, digamos, ese intento de sobornar al policía les va a salir mucho más costoso, el policía también va a tener el riesgo de que sea atrapado y a eso le cuesta a él su carrera en la policía. Muy bien, recordemos el famoso caso por el estilo de, usted no sabe quién soy yo, que ocurrió con un senador de apellido Merlano. Bueno, si estuviera vigente la ley, ¿qué pasaría hoy en día? Digamos, ¿se protegen investiduras, hay algún tipo de selectividad o cómo es la aplicación de la ley para este caso? No, no, es exactamente igual, ni la ley anterior ni esta ley protegen investiduras como quedó demostrado además con las sanciones de que fue objeto el senador. Aquí lo que hay es la aplicación de la ley por igual a todos los ciudadanos de este país. Muy bien, senador Suarsky, cuando hablamos de suspensión de la licencia y temas como trabajos comunitarios, ¿a qué se refiere? ¿Qué van a tener que hacer estas personas? ¿Ya está reglamentado o cuál es la propuesta? Hay diseñados unas metodologías de trabajo comunitario, la persona vigilar las calles, visitar la medicina legal, ir a los hospitales y ver los muertos, visitar las familias de las víctimas, en fin, toda una cantidad de exposiciones que le va a permitir a la gente saber qué son las consecuencias de lo que él hace. Pero obviamente este es un proceso que estamos rediseñando. Es muy importante porque con la aprobación de otro proyecto que después de un largo proceso se logró registrar, que es la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, esto, todo van a ser responsabilidades. Nosotros planteamos inicialmente la idea de que esas metodologías, lo que llamamos educativo entre nosotros, que en realidad pueden ser, digamos, momentos de la verdad para quien vaya a recibir esas sanciones, que se revisara por, digamos, un panel de escuelas de psicología, las mejores del país, para que revisaran esas metodologías, para asegurarse que esas metodologías producen el efecto deseado. Claro está que 80 horas de este tipo de trabajo son un castigo suficiente. Pero también les debe doler, senadores, el tema de que les inmovilicen el vehículo. ¿Cómo es en detalle el tema de la inmovilización del vehículo? El tema de las multas y lo que cuesta el tener el carro en los patios, más la grúa. ¿Cómo va a eso a desestimular también por ese lado el tema de conducir con tragos, senador Cristo? Como se ha mencionado, las sanciones son progresivas. Así como las multas van aumentando, de acuerdo a si es la primera vez, la segunda o la tercera, y de acuerdo al grado de alcoholemia, también el número de días que durará el vehículo inmovilizado va aumentando en las mismas proporciones. Y se llega a la máxima sanción en materia de inmovilización de vehículo, que son 20 días de inmovilización del vehículo, a aquel ciudadano que ya conduzca embriagado por tercera ocasión y que lo haga en grado 3 de alcoholemia. Ahí yo creo que es una sanción bastante drástica que va a doler igual en el bolsillo de quien finalmente, a pesar de toda esta movilización que estamos haciendo social en contra de estos conductores de euros, persista en su actitud irresponsable. Listo. Senadores, mire, ¿quiere complementar algo, senador Sudarsky? Sí. Un tema que pasó con el tema de la inmovilización del vehículo es que antes era, se iba simplemente, se inmovilizará el vehículo. Entonces, había cierta la actitud en ese tema. No. Aquí se volvieron la inmovilización compulsiva, un día, dos días, tres días, cuatro días, hasta lo que tenemos acá. Y esto tiene mucho también de estimular a los dueños de los vehículos para que ellos mismos no presten el cargo a alguien que va a conducir en ese sentido. Ese es fundamental para que le duela también al dueño del vehículo. No sobra añadir que para aquellos que son conductores de servicio público, profesores de conducción y conductores de servicios escolar, las multas y las sanciones en términos de suspensión del pago se duplican. Además, porque obviamente son personas que están haciendo, son parte de su profesión y no pueden de ninguna manera mezclar alcohol y gasolina. Muy bien. Aprovecho para agradecer al periódico del tiempo y a su página digital, el tiempo.com, que en este momento nos está retransmitiendo a propósito de la importancia que tiene esta ley que está próxima a entrar, a ser aplicada. Senadores, nos pregunta, arroba Tulio Meneses, dice, ¿hay algún tipo de sanción contra él o los acompañantes de un conductor ebrio? ¿Se contempla que involucrarlos como corresponsables? No, 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 no está contemplado en el proyecto de ley. O sea, toda la responsabilidad recae en el conductor, en el hecho de que un conductor cuando se monta, cuando se va de la casa, saca el carro del garaje a una fiesta, ¿él sabe y es consciente que si conduce borracho puede terminar acabando con la vida de otras personas? Así es. Y además los compañeros, los compañeros son los que cuando se montan con alguien, conduciendo con licor, pues se arriesgan también a que les pase algo a ellos. Es manejar con una bomba de tiempo que es una persona conduciendo en este estado. Así que lo que pedimos de los compañeros y de los otros transeúntes en el mismo carro es que no permitan que ese señor maneje, que le quiten las llaves. Perfecto. Senador Cristo, arroba Frejoma nos pregunta en Twitter que si la ley es retroactiva, que si podría servir para tantos casos que hemos visto recientemente o para esos 253 muertos que ha habido este año por el tema de conducción. No, la ley no es retroactiva. La ley se comenzará a aplicar una vez entre en vigencia, tanto en materia de sanciones administrativas como en materia penal. Y además no podemos olvidar un principio esencial de la ley penal en Colombia, que es el principio de la favorabilidad para el acusado. Luego no se le podría aplicar la norma hacia atrás si es más desfavorable para todos estos acusados de homicidio. Esto es un mensaje hacia adelante y somos muy optimistas de que va a cumplir su propósito. Listo. Senador Sudarsky nos pregunta en Twitter que nos están enviando las preguntas a arroba senadogopco. Nos pregunta el usuario arroba argandrex. Si un conductor ebrio muere accidentalmente, ¿quién repara las víctimas? No sabría decirle. Digamos, no sabría decirle. Digamos, no está... Eso corresponde más al tema del código penal. Seguramente el carro inmediatamente es retenido y seguramente sobre el carro y el embargo del carro se iría la reparación de las víctimas. Digamos, esto está vigente hoy en día. Así que eso está cubierto ya con el código penal. Muy bien. Un tema de propiedad. Digamos, cuando el conductor ebrio, el que causa el accidente o el que es detenido con alguno de los grados de alcohol, no es el dueño del vehículo. Expliquemos eso un poco más. Usted ya lo había tocado, senador Sudarsky. ¿Cómo es el tema acerca de quién es responsable, con qué responde, cómo responde? No, en ese caso, la sanción más importante que hay es el tema de la suspensión de la licencia y después la cancelación de la licencia. Esa es como la base, el fuerte, al que finalmente logramos que recariera el tema para que recariera en quién conducía. Y una persona que queda un año o dos años, hasta 10 años, hasta 25 años sin poder conducir, pues es una sanción importante con ese elemento que acabamos de decir de que se cierra la posibilidad de que pueda pedir un duplicado de cosas de ese estilo. En los demás casos, se discutió muchísimo si debía ser una multa sobre el valor del carro. Y finalmente, para claridad y para limpieza de las consecuencias, se prefirió que fuera un tema simplemente de multas. Pero con el tema de la resolución judicial, eventualmente, con el tema de liberar, permitir que las autoridades judiciales, los policías de tránsito, lleven esto a que jueces declaren la ejecución, pues esas multas van a caer en que van a ejecutar a las personas tarde o temprano y tendrán que pagar las multas, porque las multas, en este caso, no se aborran. En este caso, no hay la opción que tenía uno que pagar el 50% y le rebajaban. No, estas multas no se aborran. Hay un tema clave y hay dos temas, digamos, que tienen que ver justamente con el tema de las sanciones y con las cuales se suelen burlar la ley. Una es que los deudores se quedan toda la vida sin pagar, esperando a que el gobierno o la entidad respectiva haga una amnistía y ya no tengan que pagar nada. Y el otro tema es los que podrían ir a tener casa por cárcel después de matar a una, dos, tres, cinco personas, se van a su casa a ver televisión y no son, digamos, frente a la sociedad. El castigo es demasiado suave. ¿Qué pasa en estos casos, senador Cristo? Esos son dos de los eventos que se contemplaron precisamente en esta legislación y que no se van a volver a repetir con todas las medidas adoptadas en el proyecto de ley. No a las escarcelaciones y no a esa tomadera de pelo a las sanciones. Senador Suárez. Sobre el tema específico de si la persona se duplicó, digamos, el periodo de cárcel que corresponde, porque se vuelve un agravante el que ese accidente se haya dado con consumo de alcohol. De tal manera que seguramente lo que va a pasar es que ese delito no va a ser excarcelable. Acabamos de pasar una ley precisamente para reducir la congestión carcelaria, aumentando el número de casos que pueden volverse casa por cárcel. Es posible que en algunos casos este agravante por conducir ebrio sea leve, el juez definirá y según la responsabilidad que se le pueda atribuir al conductor y el nivel de muertes o de consecuencias negativas o lesiones que haya causado, el juez puede determinar que la condena es a más de ocho años, seguramente en muchos casos será por encima de ocho años, que no serán excarcelables. Muy bien, excelente. Bueno, vamos concluyendo ya este foro digital a propósito de la aprobación en el Congreso de la ley que castiga a los conductores ebrios. Queremos agradecer la presencia del presidente del Congreso, el doctor Juan Fernando Cristo, y del senador John Sudarsky de la Alianza Verde. ¿Por qué no concluimos haciendo una reflexión a propósito de lo que se viene en adelante una vez esta ley sea sancionada por el presidente? ¿Cuáles son los temas más sensibles y por qué la sociedad debe prestar atención a esto para evitar que se salven al máximo las vidas que caen en manos de estos accidentes en los que intervienen personas con alcohol en la sangre? Senador Cristo. No, es la misma reflexión del comienzo de este foro digital. Conversando con el gobierno nos dicen y nos señalan que seguramente el jueves o viernes será sancionada la ley. Yo creo que esto es un mensaje de Navidad a la familia colombiana. Es un mensaje muy apropiado para la época del Congreso de la República, del gobierno nacional, del Estado en su conjunto, para que podamos tener de aquí en adelante y comenzando por esta Navidad y estas fiestas de fin de año, unas Navidades mucho más tranquilas, unas Navidades en paz, unas Navidades en las que la accidentalidad por cuenta del licor no se dispare como lamentablemente sucede o ha sucedido en las Navidades antes. Y hacia adelante, aquí lo hemos dicho de todas las maneras, una reflexión a todos los ciudadanos. Quien quiera ingerir licor en una fiesta, en una celebración familiar, en una celebración de amigos, lo puede hacer. Aquí no estamos sancionando para nada ni metiéndonos con la vida privada de nuestros conciudadanos. Lo puede hacer y lo puede hacer bien, ojalá, obviamente, sin causar perjuicios a nadie y con total responsabilidad. Pero si lo hace, simple y sencillamente no maneje, no tome el mando de un vehículo, no lo haga porque va a llevar una sanción muy drástica del Estado colombiano y vamos a estar vigilantes en el Congreso, las autoridades, a que esta ley se cumpla a cabelidad y estoy seguro que también el control social será muy importante, el control ciudadano en estas redes sociales y el control de los medios de comunicación para que esta ley se aplique con toda severidad y con toda eficacia. Muy bien, senador Sudarsky. Sí, yo creo que en Colombia seguramente todos nos criamos con la idea de que uno se tomaba unos traguitos y ahí manejaba bien con unos traguitos encima, que uno era muy controlado y que sabía hacer muy bien las cosas. La realidad es que el número de muertes, la cola infinita de ataúdes, el número de familias prueba que eso no es así. Y obviamente el Estado tiene que intervenir para salvarle la vida a esas personas. Y en esta ocasión el Estado, el Congreso, las dos cámaras, el gobierno mismo, la iniciativa de varios parlamentarios en ese sentido, llega a esta conclusión. Y lo mejor que puede hacer un ciudadano es no mezclar las dos cosas. Haga lo que quiera con el licor que quiera, ese es un tema, pero cuando usted comienza a conducir, está afectando la vida de los demás, la suya propia, pero los demás. Y en ese sentido usted no tiene derecho, no tiene derecho a conducir con alcohol adentro. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!